Hola, te estaba esperando para continuar contándote mi historia. Enamorado vivo mi luna de miel con la mujer de mi vida. Enamorado le hago el amor a la mujer de mi vida. Y por estar enamorado, los celos toman con fuerza mi vida. Pero lucho por ella, por mi pequeña. Y tengo que decirte que lo que el amor unió, que no lo separe l'hombre, pero... Pequeña, perdóname. Yo soy Eric Zimmerman. ¿Te lo vas a perder? Mejorad de mi vida. Yo soy Eric Zimmerman. Gracias por ver el video.